¡Hey! ¿Qué pasa mis niggas? ¿Cómo andan? Yo soy Talent y sí señores, este es un nuevo gameplay y estamos esta vez en American Truck... American, qué pendejo... Estamos en Euro Truck Simulator, no sé si ya vieron, pero tenemos aquí Reino Unido, Londres, Birmingham, Cardiff, Plymouth, Manchester, Grimsby, Bélgica, Francia, Países Bajos, Alemania, República Checa, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Austria, Suiza, Italia... ¡Wey! Estamos en Euro Truck Simulator, esto ya no es American Truck Simulator, lo compré porque estaba muy barato ahorita en las ofertas de Steam, vean ahí está Italia, está muy, muy barato en las ofertas de Steam, Noruega, Suecia y... ¿Qué pasa? ¿Supone que tenemos que tomar un tren para cuando queramos pasar a Reino Unido o esas cosas? O un tren, qué pendejo, un barco... No sé, pero bueno, y... Muchos de ustedes me habían dicho también en los comentarios, oye Talent, ¿por qué no te compras Euro Truck Simulator? ¿Por qué no pruebas Euro Truck? Está más chingón que el American Truck... Y ese es el punto que quiero hoy en el tema, todos los que ya juegan American Truck Simulator, quiero que me ayuden y quiero que me digan si este juego es mejor que American Truck Simulator. Los gráficos, los gráficos, ahorita empiezo con los gameplays, los gráficos... Bueno, ahorita van a ver, ¿no? Pero bueno, primero vamos a comprar un camión. Ya me metí el mod de dinero, obviamente, qué hueva hermano ahí estar legal, porque quería el mod de multiplayer ya. Y aquí están todos los camiones, vean, aquí está, tenemos este, déjenme lo pongo como de este perfil mejor. Tenemos estos camiones, que están muy equis, o sea, esa huevo comprar... Este se ve, este, este, esto se ve, no se ve tan mal, pero bueno, esa huevo comprar uno... Mira, o este, o estos, que este, este en específico, este morado me llama mucho la atención. Así que lo voy a comprar, chingue su madre, no se diga más. Creo que todavía no tengo desbloqueadas las de Volvo y esas cosas. La cabina, la vamos a elegir la grande, obviamente, esta grande es la buena. Vamos a meternos un chasis, instalar este objeto, puede remeterlo y puede restaurar la pintura de la fábrica. Ok, vamos a meterle 6x2, 6x2 cuartos, 6x2 tag lift, 6x2 mid lift, chasis 6x4. Vamos a meter el 6x4, se ve que este es el mamador, se ve que este es el chingón, aparte cuesta más. Motor, no sé de motores de camiones, así que vamos a meter el que nos dé más potencia. Que es exactamente este, 625 caballos de fuerza, según yo, por 460, no sé qué mierda. No sé, pero vamos a meter este, vamos a comprar este en el carrito. La transmisión, vamos a tener una transmisión de... ¿Cuál estará chingona, güey? ¿Cuál estará chingona? Esta es la más cara, pero esta es de 6 velocidades, qué hueva, traer 6 velocidades. Vamos a meter esta, esta de 12 velocidades, 11.64077, diferencial será, 3.42 retarder. No tengo ni idea, pero vamos a meterla. Cabina, wow, wow, Mercedes, aquí sí Lewis Hamilton y Rosberg, ¿eh? Ahí un pinche... ¿Qué será esa cosa que está ahí abajo de las intermitentes? No lo sé. Ah, por cierto, perdonen si les molesta la imagen de acá de mi izquierda y estas barras negras. Perdón, gente, si les molesta. Ya saben que el formato ultrawide es la única forma para que se vea perfectamente. Igual y díganme qué puedo poner en esta barra negra en vez de ahí la foto de lo que tengo en mi Twitter, que es a Hamilton con lo de G2A y lo de YouTube. Pero bueno, los asientos están muy pinche feos para ser un Mercedes y la cama está muy fea también. Creo que extraño a American Truck Simulator por esto. A ver, obviamente vamos a meter el de maderita, mínimo los asientos ya... Ah, bueno, mínimo ya me dan una sábana, una pinche alfombra ahí de color beige para que me aviente ahí. Ay, tenemos otra cama arriba, mamón, para los dos. No hay quemacocos, bueno, si hay quemacocos, solo en la parte derecha y ya es todo lo que hay. Pero bueno, no me quejo, vamos a ponerle maderita. Pintura del camión, a ver, siempre aquí en American Truck Simulator había unos feos, espero aquí estar mejores. Eso es como ahí un excremento. Si quieres ser el camión que se cagaron encima, pues te pones esta. Yo no quiero ser ese camión. Este camión es como... Ah, normal, ¿no? Normal, anormal. Trival, triqui, triqui, trival. Triqui, triqui, trival. A ver este. No hay ninguno que me llama la atención hasta ahorita. Hay que conseguir, digo, los colores los podemos cambiar. Recuerden que los colores los puedo cambiar, solo estoy buscando un diseño. Bien, creo que este es el diseño que más me ha llamado la atención. A ver, Grand Tour. Oh, este se ve mamador, este se ve muy deportivo. Pero no mames, tenemos un trailer. Burbujas. A ver, Wheel of Progress. Ok, ahí se ve que estoy patrocinando algo, güey. Up and above. No sé qué sea ese símbolo, pero vaya, vaya, vaya. Estaría chingón que nosotros pudiéramos meter un símbolo. Por cierto, perdonen mi voz. Está un poco mormada. Oh, este está mamón, eh. Me gusta ese diseño gráfico que se chingaron como geométrico. Me mamó, eh. Esto, no, esto se ve muy gay. Este tampoco me gusta. Ah, tampoco me gusta. Es como del Reino Unido, ¿no? Creo que sí. No me gusta. O una pintura personalizada que nosotros querramos. Querramos. Creo que voy a agarrar este. Está muy mamón. Y podré modificar color. Yo no creo que no puedo modificar color. O sí, a ver. Déjenme ver. Oh, sí puedo. De hecho, sí puedo. LOL. De hecho, sí puedo modificar el color. No entiendo qué es lo que cambie. Pero vamos a poner como un rojo quemado. Un rojo quemado. ¿Ok? Y aquí vamos a poner como un blanco. Para que no se vea así, caca. Y el color base va a ser como... A ver, ¿qué combina con ese color? Oh, este azul se veía mamón. Este azul como medianoche. Y ya no vi como qué azul era, pero... Perdónen, señores. ¡Qué asco, Talen! ¡Tienes mocos! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, tengo moquitos. Creo que vamos a dejarlo en rojo, ¿no? No, me gustaba más el negro. Sinceramente creo que me gustaba más el negro. Veo como un plateadito así mamador. Como un grisecito Oxford. ¡Uy, ese pendejo! Bueno, vamos a dejarlo así. Esto vamos a ponerlo también blanco así. Chingue su madre. Para que se vea en tornazol blanco mi camión, ¿no? Chingue su madre, chingue su madre. ¿Qué nada nos falta? A ver, prendido los faros. Está... Bueno, ahorita, ahorita ya... Talen, ya queremos que conduzcas. ¿No les divierte que está haciendo esto? ¿No les divierte que esté haciendo... Que estemos acá tuneando el camión, güey? Miren cuánto tuning. ¡Oh, qué horrible, güey! Miren cuánto tuning se le puede poner a este camión, hermano. A ver, este de aquí. ¿Qué es esto, güey? Parachoques. ¿Qué es esto? Cubierta de grill. Miren nada más. ¿Y qué son esos puntos rojos? ¿Como que faritos? Slot de accesorios. ¡Oh, sí! Vean que se le pueden poner faros. ¡Uh, mamoncísimo está esto, güey! Mamoncísimo. Bueno, supongo que ustedes no me quieren ver tuneando el camión. O no sé si sí me quieran ver tuneando el camión. Supongo que a alguno les aburrirá cómo tunear el camión. Tiene muchos... Tiene muchos, muchos aquí... Se ve que se puede... ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Qué dice? En la historia de parachoques no es compatible. Ah, bueno, sí, chime su madre. Supongo que ustedes no... Quiero un parachoques que tenga un buen de foquitos, güey. Eso es lo que quiero. Como, por ejemplo, este. Pero es que este se ve horrible, güey. Ese parachoques se ve horrible. Screamer. Lumen mark. ¡Madres, madres! Güey, qué bonito, cabrón. A ver, ¿y qué? Aquí... Aquí se necesita cubierto una que sea compatible. Güey, está muy bonito. Está muy bonito esto. Pero ¿por qué no se ponen los foquitos que estoy poniendo? ¿Por qué no ponen los foquitos que estoy poniendo? Ah, no me digas que son esos foquitos, por favor. Por Light Chrome. A ver, quiero este. Aquí, ¿cuál le puse? También quiero este. Aquí vamos a ponerle... Bueno, X. No sé, supongo que deben estar ya aburridos ustedes. Entonces, vamos a salir de aquí. Vamos a comprar nada más el camión. Confirmar con los cambios. Comprar... Comprar el camión. Chingue su madre. En otro gameplay. Si les gusta, lo tuneo en otro gameplay. Si dicen, sí, talén. Yo sí quería ver cómo lo tuneabas. Lo sentimos. No te queda ningún espacio en tus garages. ¿Qué? No mames. Bueno, voy a intercambiar. ¿Quieres vender tu camión actual? Por sí, sí, sí. Me vale madre. Yo quiero este camión. Enhorabuena, has completado. Uh, gracias. Ahí está nuestro camión. Mira nada más, señores. Ahora sí ya empieza el gameplay de Eurotruck Simulator. Ahí está nuestro camioncito. Mamador. Mamador. Ahora sí, les digo. Eh, los gráficos. Los gráficos creo que son... Son los mismos. Los... O sea, el motor gráfico que tiene yo creo que es el mismo. No hay como que tanta diferencia que te haga decir... Ah, no mames. Sí, güey, ya, ¿no? Mucha cinemática, güey. Ya déjenme subir en mi camión, güey. Por favor. Sigo sin... Sígueme. ¿Van a volver a meter otra cinemática, hermano? Ah, gracias. Pulsa el... Sí, creo que no... Creo que como que no está... Como que está esto mal. Sí, mi volante no sirve. Genial. Bien ahí, cabrón. Bien ahí. Supongo que tenía que aprenderlo desde antes. A ver, controles. ¿Dónde está? Solo teclado. Teclado. No, no, no. ¿Cómo que solo teclado? Pendejos, mans. ¿Dónde está mi volante? Supongo que es opción. Ay, güey. Siempre me toca asistente de controlador. ¿Será esto, mamada? No se ha detectado ningún controlador. Debes conectar uno para... Ahí está. Ya se activó. ¿Ya se conectó? Claro que sí. Claro que sí, campeón. Claro que... Bueno. Ya está. Listo. Jugando con el Fórmula 1. Ya lo saben, güey. ¿Por qué? Porque somos un trailero bastante mamadores. Y tiene todos los grados. Esto sí tiene todos los grados. Listo. Listo. Entonces, vamos a ver a qué trabajito hay por aquí. Mercado de trabajo. Vamos a ir nosotros por un trabajo. ¿Cuál estará chingón? ¿Este? ¿O este? ¿O este? ¿O este? No, no. Pues este. No mames. Este está aquí luego, luego, señores. Los gráficos, como les digo, yo creo que son... Ah, qué pendejo lo apagué. Los gráficos yo creo que son los mismos. Wow, wow, wow. ¿Cómo tiembla, güey? Algo que me mama del... Del... De este. Es que tiembla demasiado el camión, güey. Está bastante cagado. Mic, mic. Todavía no tengo configurado el volante. Con los clacks, son cizas mamadas. Pero bueno. Espero... Solamente configure la cámara. Espero ahí salga. Ahí bueno, ahí bueno. ¡Ay, no mames! Agarra un chingo este coche, eh. Este coche. Agarra... LOL. ¿Por qué luego, luego me fui a la nueve? ¿Por qué luego, luego me fui a la nueve? No entiendo por qué luego, luego me fui a la nueve. Ahí está en la tres. Sí, 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 sí. Voy a pasar, voy a pasar, hermano. Gracias, gracias, gracias. Vamos aquí a nuestra carga. Quiero que me digan ustedes en el gameplay si ustedes creen que selección de tipo de trabajo. ¿Cuál estará bueno? Carne de vaca, helado o neumáticos. Vamos a llevar pinche... Estos que tienen ese engrana ahí. ¿Qué significa ese pinche engrane? Ah, que podemos nosotros remolque refrigerado elegir. Ese se ve mamón, güey. Vamos a poner... Vamos a escoger ese. Vamos a llevar carne de vaca. ¡Ah, llevar carne de vaca! ¡Pinches vacas, güey! Ahí está. Mira nada más. Este... Quiero que ustedes me digan, los que de verdad jugaron American... Déjenme cambio la vista para que se vea nuestro canoncito mamador. Los que han jugado mucho American Truck Simulator, que de hecho tengo mucha gente que de hecho me dice, oye, tal y no mames, yo me suscribí por American Truck Simulator y ya no subes nada de American Truck. Che culero. Lo siento, gente. Yo sé que hay mucha gente que se suscribe por American Truck y ya no la había subido. Perdón, negros. Es que estaba en la universidad y tenía mucho, mucho, mucha presión. En serio. Yo sé que siempre lo digo. Pero neta. Ay, cabrón. Tenía mucha, mucha presión. Pero ahora que ya salí, ya podemos hacer más gameplays de estos. Y es cuando quiero que me digan, sé que el multiplayer está mejor. O sea, exageradamente mejor. Y es por eso que ahorita traigo un gameplay de si salía chinga de su madre. Ni me fijé si salía. Pero como buen mexicano, yo salí sin fijarme. Sé que en el multiplayer... Ay, no mames. Ya empezamos con las multas, campeón. Ya empezamos con las multas. No, mames. Sé que en el multiplayer está mucho, mucho mejor el American Truck, el Eurotruck. Me confunde demasiado. Bueno, este. Sé que este Eurotruck está mucho mejor en el modo multijugador porque hay demasiadas... Ay, qué pedo. Hay demasiadas gentes jugando esto. Yo estaba con el chino... Por el chino, un amigo que también lo compró, me lo compré porque aparte estaba baratísimo. Como les digo, costaba 50 pesos ahorita en Steam. Esto dije, claro que lo voy a comprar. Y cuando me metí, cuando me bajé el mod de multiplayer porque para jugar multijugador, el juego no tiene multijugador. Tú tienes que meter un mod que permite entrar a una red de camioneros y esta mamada. Este, no, no. Cuando luego, luego que te metes, tú puedes... Esto se los digo a la gente que no sepa qué pedo y que nada más le gusta verme manejar. Mira, muévete, idiota. Ay. Este, mira nada más, campeón. Esto se lo digo a la gente que nunca ha jugado Eurotruck y que les interese comprarse una PC para jugar esto. Ya saben que yo vendo PCs. Así que, güey, una PC muy barata se les... Como desde 8 mil pesos para que aparte les corran GTA y todos los juegos del mundo. Se les puede hacer para que corran Eurotruck. Inclusive más barata, ¿eh? Pero bueno, yo digo 8 mil para que corran todos los juegos. Este, te metes ya en el multiplayer y escoges un servidor. Verga, está vibrando muy cabrón de este volante. Siento la vibración del tráiler. No sé si en la vida real, de verdad. ¿Hay alguien que en la vida real haya conducido un tráiler o que sus jefes tengan un tráiler o algo así? Porque luego en los streams de American Truck o de Eurotruck me dicen Palen, mi jefe tiene un tráiler. Mi tío tiene un tráiler. Yo una vez me subí un tráiler. ¿Neta vibra? O sea, cada rato está vibrando el pinche tráiler, gente. O sea, me está vibrando, güey. No deja de vibrar. Esta cosa trae una vibración muy cabrona. Pero bueno, este... Díganme en los comentarios, por favor, si alguien alguna vez se ha metido en un tráiler. ¡Quítate! Te voy a rebasar por el interior, hijo de perra. ¡Bum! ¡Bum! No te me pongas pendejo, hermano. No te me pongas pendejo. Si salgo, si salgo... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Chingue su madre! ¡Chingue su madre, güey! No, todavía no controlo la cámara desde el volante. Yo quería asomar mi cabecita, pero ya vi que tarda de más. No mames, güey. De aquí a que asomo mi cabeza así, ya me morí, cabrón. O sea, esto es rápido. Así no te pides asomar la cabeza, campeón. Bueno, díganme en los comentarios, ¿no? Si se han subido, si de verdad vibran tan cabrón este tipo de trailers todo el tiempo. Bueno, no tan cabrón, pero que tengan ahí la vibración. Lo que no me gustó de este Mercedes es que nada más tiene 12 velocidades. Ahorita ya estoy en la 12, en la decimosegunda, o en la doceava, como le quieran decir. Y ya... Ahí ya es todo. Lo que no sé, lo que no sé, es por qué carajo no veo la pantalla completa, hermano. ¿Se acuerdan que en el American Truck Simulator... ¿Cómo quito el espejo este? Ahí no se despausa. ¿Cómo quito el espejo? Ahí ya. ¿Se acuerdan? Espérenme, otros mocos. ¿Se acuerdan? Que en el American Truck Simulator... Yo con el formato panorámico... ¡Puedo ver los dos espejos, cabrón! O sea, si yo me pongo ahí, yo podía ver los dos espejos perfectamente. Y ahorita no puedo hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué aquí en American Truck? A ver, voy a ver si de pura casualidad en los gráficos... ¿No? Resolución 3440, está en ultra. O sea... Bueno, vaya, supongo que no sé, supongo que este Eurotro, como ya tiene más tiempo, no está bien configurado para ese pedo. Entonces, sí hay que poner el otro, el espejo este, el derecho. Ahí está, ahí lo voy a poner. Madres, voy bien pinche rápido, eh, voy a echar la verga. Voy a meterme a la izquierda, voy a sacar mi mano, voy a sacar mi mano. Saqué mi mano, pendejo, eh. Si tú no viste mi mano, no es mi problema. Pero bueno, vean los gráficos, hasta eso les digo, no, no hay tanto cambio de gráficos. Siento que sinceramente es lo mismo. Aparte es, es, es un simulador de camión, wey. Lo que menos ves es los gráficos, sinceramente. Con los gráficos que tengo aquí, ya, o sea, vieron que tengo, está en ultra. Por eso les digo, no necesitas una pinche PC de 40 mil pesos para jugar esta madre, no mames, con una PC de hasta 8 mil pesos puedes jugarlo, creo que en ultra. Ahora no estoy seguro. Lo que sí necesitas en este tipo de juegos es un volante, wey. Es hermoso jugar esto con volante. O si no tienes un volante, bueno, podrías conseguir un control. Por ejemplo, mi amigo, el que me lo compré para que jugáramos multiplayer, no juega con control, wey. Porque está ahorrando para comprarse un volante. Porque los volantes ahorita están muy caros, eh, gente. Oigan, por cierto, eh, estoy vendiendo ya los Logitech, los nuevos. Ya saben que vendo peces, ¿no? Este es mi momento de comercial, así que ahorrense. Bueno, les interesa, la verdad les interesaría esto. Si ustedes quieren un volante, ya saben que yo tenía mi G27, bueno, mi G27 lo vendí, ese G27 ya se vendió, se lo vendía un negro que lo quiso comprar. Pero ahora ya contacté con la gente de Logitech y ya me puse en contacto con ellos y ahora ya les puedo vender yo los G290 o el G29. Ya saben que la única diferencia es que el G29, el G29 es solamente para PC y PlayStation y el G290, o sea, solo un cero al final, es para PC y Xbox, ¿ok? Entonces, estoy, nada más, se quedaron de confirmar la gente de Logitech que me confirmaron los precios, pero supongo que va a ser igualito, igualito, o 100 pesos menos que si lo compran en Best Buy o en esas mamadas. No, no he visto donde venden los Logitech G29 y esas mamadas. Les digo, yo creo, no mames, no te me vayas a cerrar así, pendejo, que no ves que vengo hecho la madre. Voy a rebasar, voy a rebasar, mig, 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 aguas, 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 hijo de puta hermano, aguas cabrón, que no ves que vengo loco, hijo de puta, ay, ya era aquí, ya era aquí, ya era aquí, me pasé, me pasé, ahhh, ahí voy, ahí voy de nuevo, voy de reversa, voy de reversa, no mames, venía muy pinche rápido, voy de reversa hermano, quítate, 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 oh, quítate campeón, no mames, este pendejo, wey, que no ves que estoy dando a mi direccional de que voy de reversa, he hecho eso, échate patria, miren eso, miren eso wey, subiéndonos en un pinche, nos estamos subiendo neta en un coche wey, ándale pendejo, no, lo siento si te maté, lo siento si te maté, yo avisé idiota, yo por eso estaba avisando, pinche tonto, esta gente de ahora señores, neta esta gente no tiene, ey, ey, quién me está pitando, quién me está pitando, muchos tontos cabrón, no mames wey, quién me está, cuidadito eh, cuidadito y me están pitando imbéciles, cuidadito y me están pitando, yo ya les dije, ay no mames wey, cómo quieren que diera esta vuelta, así con la velocidad que iba, me iba a matar, preferible, preferible matar a la familia que iba en ese coche, lo siento, yo sé que esto se escucha muy cruel, pero preferible aplastarlos, a que me muriera yo en la curva wey, esto es así gente, así es, bienvenidos al mundo, bienvenidos al mundo wey, aquí hay que siempre ver por la supervivencia de uno mismo, primero yo, después los otros, bienvenidos señores, bienvenidos al mundo real carajo, así es esto, así es esto, siempre he sido así, entonces, ¿en qué estábamos hablando? Ah sí, del volante, de Logitech, bueno entonces, por si a alguien le interesa, la idea de comprar esos volantes, que son muy buenos, o sea neta, la inversión que hacen son caros, más como está el dólar, más como está el dólar, hoy en día, es un poco más caro adquirir esos volantes, pero son muy, muy buenos wey, neta, la inversión es, vale, cada pinche centavo vale la inversión de un volante, lo malo, lo malo, es que ahora esos nuevos volantes, no tienen palanca, tienes tú que gastar aparte, creo que mil doscientos más, para comprar la palanca de velocidades, porque bueno, o sea, para empezar, solamente las, solamente si eres mujer, vas a querer jugar en automático, no solamente si eres mujer, si eres mujer, pues obviamente quieres jugar en automático, pero si eres hombre, quieres jugar con palanca de velocidades, cabrón, y más en un juego como de trailer, como un simulador de trailers, así que van a tener que invertir aparte, en su palanquita señores, en su palanquita, no mames, ¿va un tren? Ah no, creo que aquí aparece un tren, pero bueno, el punto, me compré Eurotruck Simulator, por sus comentarios de ustedes, todo el mundo me lo decía, Talen, cómprate Eurotruck Simulator, está poca madre, el multiplayer está muy grande, te va a gustar un chingo, y les decía al principio, que empezamos este camino, este viaje, que cuando te metes a multiplayer, escoges el servidor, una vez que estás en el servidor, te dice, escoger servidor de Europa, de chingues su madre, no X, el punto es que te dice, cuántos jugadores hay, voy a frenar con motor, el punto es que te dice, cuántos jugadores hay, en ese servidor, güey, eso es lo bueno, no voy a frenar, por favor, avanza que no quiero frenar, avanza que no quiero frenar, gracias papá, eso es lo bueno, eso es lo bueno, que te dice, cuántos jugadores hay, en ese servidor, mira, te voy a adelantar, te voy a adelantar por el interior, imbécil, cuidado, cuidado, míralo, todo pendejo, me chocaste, idiota, ay, te dice, cuántos jugadores hay, en el servidor, y en American Truck Simulator, el máximo, aguas, 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 ay, idiota, no me vea, casi me choca, güey, lo máximo que di en American Truck Simulator, era un pedo así como 500, y eso cuando recién se estrenó, cuando justamente se estrenó, American Truck Simulator, ese mes de multiplayer, había como 500, 400, y eran un buen, un buen de gente, güey, y aquí en Euro Truck Simulator, o sea, antier que me metí, que lo descargué, y quise jugar, eran 700, güey, dije, ¿qué? 700 jugadores, no mames, abuelo, 700, cabrón, no mames, ¿dónde lo necesitas, papá? ¿dónde lo necesitas, te lo acomodo? Eran muchos jugadores, güey, y quería ya jugar multiplayer, pero no puedo jugar multiplayer, porque los estupidísimos, los estupidísimos que hacen el mod, bueno, no estúpidos porque hacen el mod, muchas gracias a ellos por hacerlo, pero aún así, los pendejísimos, eh, tienen restringido, que solamente cuando tienes dos horas de juego, ya puedes jugar multiplayer, o sea, hazme el favor, güey, solamente teniendo, pero es que, perdón, estoy viendo el celular, porque quedó de ver, de hecho, mi amigo que, que me hizo comprar el Eurotruck, quedó de venir a mi casa, porque tiene una, se quedó con una chamarra mía la otra vez que fuimos a un evento, eh, los estupidísimos estos güeyes, en todo les contaba, restringen, no puedes jugar tu multiplayer sin antes haber jugado dos horas de Eurotruck Simulator, puta madre, va, va, va a estar mal, va a estar mal, va a estar mal, la voy a meter mal, sí, ¿sabes qué? Mejor voy a, voy a volver a recomponer aquí la, la caja, porque la iba a meter muy mal, y no queremos trabajos malos, ¿no? No queremos trabajos malos, este, entonces, tengo que jugar dos horas primero, para, que pueda, ay, 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 espérate, para que pueda, poder jugar el multiplayer, entonces, por eso decidí traerles este gameplay, aparte de que les gusta demasiado, Eurotruck Simulator, perdón, el simulador de, de, de camioncitos, y para que los que de verdad, no mames, es que estás haciendo, tal, no mames, cabrón, ¿dónde están tus chichis o qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás estacionándolo tan mal? No sé, perdón, gente, perdón, no sé, güey, este, a la gente que también le gusta, eh, todo este pedo de los simuladores, mira, mira, qué pedo, tal, no mames, cabrón, me voy a suscribir, pendejo de tu canal, si sigues estacionando así de culero, ya le metí un putazo, es que traigo pinche carne de vacas, pinche carne de vacas, güey, no me, no me acostumbro a transportar, es eso, gente, sí, sí, a huevo, cómo no, es eso, güey, es la pinche carne de vacas, mira, ahí, ahí ya está, un ligero, por favor, dime que lo puedo estacionar ahí, verga, güey, y choco aparte, ah, esta maldita gripa, no sé por qué me enfermé, pero bueno, este, los que tengan este tipo de juegos, que les mama y todo eso, por favor, díganme si piensan que Eurotruck es mejor que American Truck Simulator, y si quieren ver más gameplays de esto, y sobre todo, si me quieren ver tunear el camioncito, mira, aguas, aguas, ahí bueno, ahí bueno, necesito un cabrón que me esté chiflando, güey, si no tengo un jue de puta que me chifle, no puedo yo estacionar, ahí bueno, ahí bueno, sigue, 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 todo, todo, eso, papá, no mames, güey, qué hermoso, güey, bien, bien señores, bien, carne de vaca, bien, bueno, pues bastante largo el gameplay de ahora, nos dieron satisfactorio por los choques, supongo que por los choques que hicimos, este, bastante largo el gameplay de hoy de American Truck Simulator, pero espero les haya encantado, y espero se hayan quedado hasta este punto del video, y se lo hayan chingado entero, si lo hicieron, bien cabrones, ustedes son machos alfa de pelo peludo, yo soy Talent, espero les haya gustado, miren como vibra, miren como se mueve el volante, yo me lo estoy tocando, miren como se mueve, ya vieron o no lo ven, bueno, ojalá lo vean, yo soy Talent, gracias por haber visto el gameplay de hoy de Euro Truck Simulator, espero leer sus comentarios, dejen su like, y suscríbanse, para más simuladores o cosas aquí en Talent Gameplays, nos vemos en el siguiente, señores. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!